Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy estamos acá en Bariloche, en el Centro Administrativo, con el registro civil móvil, en conjunto con el IPPB, una jornada de trabajo, acercando en este caso al Estado de Río Negrino, todo lo que es el trámite de IPPB y DNI, la actualización de DNI, acá en el Centro Administrativo. Lo importante es estar cerca de cada Río Negrino y Río Negrina, en este caso le tocó a la ciudad de Bariloche, para brindarle un mejor servicio y que se sientan acompañados y que facilitarle las cosas a todos los vecinos bariloches. Empezó hoy, el día martes, y continúa hasta el día viernes de 9 a 17 horas. En el marco de una campaña provincial, estamos en actualización entre 5 y 8 años, en todas las escuelas primarias de la provincia, Bariloche ya tuvimos jornada de trabajo, empezamos en Cipolletti, recorrimos casi todo el Alto Valle y la semana que viene estamos en San Antonio y Sierra Grande. Sí, hay una demanda constante de que todos los ciudadanos piden que facilitarle las cosas. El gobernador decidió, en el caso de algunos organismos, terminar con las tasas para facilitar el trámite. Nosotros empezamos a partir del 1 de noviembre, el registro civil no cobra más tasa, digamos, ningún tipo de trámite que venga a realizar va a ser totalmente gratuito, y eso también para facilitar al vecino la realización de todos los trámites que puedan hacer en el registro civil.